... Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Muy buenas noches. Esta cita pertenece a uno de los grandes precursores de la paz interior y la confianza. Robert Nesta Marley, conocido por todos como el músico jamaicano Bob Marley. Su afirmación no podría ser más cierta. Seguramente muchos hemos descubierto que en las condiciones más difíciles emergen virtudes y habilidades que ignoramos. Era tajante a la hora de afirmar esto y nosotros consideramos que llevaba razón. No son las pequeñas dificultades las que nos llevan a sacar toda la fortaleza con la que contamos. Son las experiencias límite las que generan esa transformación que deja ver de qué pasta estamos hechos. Hoy en Todo es posible, si lo crees, hablamos de retos, de dolor y de voluntad. Porque ahí donde hay voluntad emerge la fuerza. Y para demostrar que todo esto es cierto, contamos esta noche con un invitado excepcional. El deportista y gerente de gimnasio seraclés, Roberto Díaz. Roberto, muy buenas noches. Hola, Inma. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, esta pregunta que lanzábamos al comienzo, ¿tú crees que con voluntad se puede conseguir casi cualquier cosa? Indudablemente sí, Inma, indudablemente. Bueno, empezamos bajante y quiero desarrollar eso contigo, si eres tan amable. Bueno, Roberto Díaz, una vida vinculada al deporte con más de 30 años dedicado al sector. Pionero en nuestra región con la apertura de dos gimnasios bajo el nombre Heracles. Uno en el centro de Murcia, junto a la Plaza Mayor, y otro en el Infante. Podemos decir, Roberto, que has llevado una vida de lo más saludable. Sin embargo, en 2018 recibes una noticia que, si bien es inesperada para cualquiera que la pueda recibir, para ti insólita, teniendo en cuenta la vida y la sanidad de la que has gozado siempre. Bueno, todavía escucho eso y me viene por dentro así un escalofrío. Bueno, pues es verdad que nunca se encaja, creo que toda mi vida voy a estar igual. Cuando pienso en ese momento del 2018 en el que me diagnostican un cáncer, es que fue increíble. Pero bueno, ahora creo que esa batalla, esa lucha que viví y que casi, casi que estoy viviendo en la actualidad, no por la enfermedad, porque ya no estoy enfermo, pero sí por lo devastadora que he sido, todavía se me pone la piel de gallina. Lo primero, Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No solamente por lo difícil que es sacarte un hueco, como decimos, como deportista, como gerente de dos gimnasas, con todo lo que eso conlleva. Hablaremos de esa etapa, de esa dura etapa, pero antes me gustaría... Y déjame un inciso, Inma, por favor. Me vas a ver que bebo agua constantemente. Tengo que decirlo porque si no, no me siento bien. Necesito hidratar mucho la garganta para poder hablar. Es una de esas secuelas de las que te hablaba. De eso de las que te iba a hablar, de esa milla extra que de alguna forma corres esta noche con nosotros y ten total libertad para beber agua toda la vez. Muchísimas gracias. Incluso si hay que parar para echarte más, se debe echar más agua, Roberto. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, déjanos conocerte un poco. ¿Cómo empieza Roberto Díaz en el mundo del deporte hasta, cómo no, es así, convertirte en un referente a la hora de hablar de gimnasios en Murcia? Bueno, agradezco lo del referente. No sé si soy referente o no, pero sí que es verdad que soy de los primeros. Pues, tenía 20 años solo, Inma. Hacía judo desde los 9, no había dejado, había sido competidor. Mi padre era judoca también, me metió a mí y a mis hermanos. Y no sé si es que confió mi padre tanto en mí, porque a un chaval de 20 años proponerle tener un gimnasio en donde el sector era casi invisible, posiblemente, bueno, es que hablar de un gimnasio era, pues, alguna sala que tuviese hierro solo y era poner un gimnasio actual. Yo me metí, fui muy pionero en todo, ¿sabes? En meter actividades colectivas y todo lo que ahora se lleva. Ahora salvo. En 1992. ¿Y en 1992 estamos hablando? Sí, 1992, que hace 30 años ahora, la temporada que viene. Y ese fue ese primer gimnasio, como bien dices, cuando el mundo del deporte no estaba tan implantado, como decimos en la semana. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues mi padre, ya te digo, confió en mí, mi padre no es una... Mis padres, mi padre y mi madre, por supuesto, que nombre a mi madre, que también al 50%. No es... Hablamos de gente muy humilde, trabajadora. Y pusieron su casita de... O sea, su casa de Murcia y su terreno y su poco patrimonio, un poco avalando la operación de yo tener el gimnasio. Y es que es muy fuerte. Ahora te cuento lo que luego le dije siete años después. Confiaron en mí. Y fíjate, con 20 años ningún banco te da un préstamo hipotecario. Había que avalar con su patrimonio. Bueno, dimos varias vueltas porque no me lo daban. Y al final alguien, algún director de un banco, que ya no existe ese banco, bueno, dijo, vamos a hacerlo. Y aquí estoy. O sea, no fallé y no le quitaron a mis padres. Eres el vivo, el viejo de que eso es así. Sin embargo, Roberto, ya es de por sí una hazaña el que te apoyara en un proyecto nuevo, siendo tan joven, pero además en un proyecto que no estaba, no era conocido, que no era un sitio al que digamos, un sitio popular como puede ser hoy en día. Y hablando de eso, ¿cómo han cambiado los gimnasios en 30 años? Han cambiado mucho más. Es increíble. Y, Ma, cuando yo entré, bueno, pues eso, eran las clases de aeróbic que conocerán la gente que tiene más edad, gimnasia de mantenimiento, bueno, el yoga, por supuesto, que es ancestral, y no había ni pilates, ni gas, ni hipotipa, ni la cantidad de, ni siquiera spinning o cycling. Y fíjate por dónde voy, que no había cardio, es decir, no habían cintas de correr ni elípticas. Habían seguramente en Estados Unidos, en esa época sí, pero no demasiado. Yo fui a una feria a Madrid, que me apuntaba a todas las ferias que pudieran enseñarme. Y vi las cintas de correr, claro, yo me enamoré de aquello. Y entonces hice un súper esfuerzo y traje tres cintas de correr. Cuando yo las instalé en el gimnasio, había clientes que me decían, ¿cómo estás tan loco de poner esto aquí? Eran como coches, económicamente, de precio y de tamaño. Y aquello hizo una explosión porque la poca gente que había en Murcia que pudiera tener inquietud de apuntarse a un gimnasio o de poder correr que no fuese en invierno. O con mucho calor o, bueno, con el clima. Sí, daba la opción a todas estas personas que pudieran hacer deporte incluso cuando las condiciones climatológicas no te lo permitían. Porque entiendo que el deporte estaba, o corrías en la calle o... Así era. Así que conseguí ese colectivo que le gustaba correr y ya se apuntaron. Bueno, así que fue, bueno, profilero, no me sale la palabra. Un referente en ese sentido. No, fue aumentando la cantidad de clientes porque ya no tocaba solo lo de musculación. Ya era, bueno, complementarlo con correr y al final, pues eso va emergiendo. Y, bueno, no pasó demasiado tiempo cuando en otra feria vi las bicicletas estáticas que le llamamos a hablar. Y también otra vez Roberto se enamoró. Y otra vez me enamoré y traje las primeras 20 bicicletas que me costó muchísimo trabajo conseguir. No había marcas nacionales. Tuve que comprarlas en Estados Unidos que vienen en un barco, las instalé y dieron de lo mismo. La gente decía, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Subidos en bicicleta estática a unos... Y claro, le pusimos música y aquello empezó a gustar mucho y así fue. Y enseguida, te lo digo de verdad, Isma, ya empezaba a oír como otros gimnasios en Alicante, en Valencia, en ciudades mucho más avanzadas que Murcia, iban poniendo la actividad. Pero te prometo que fui un pionero a nivel nacional. Fíjate, y ahora las clases de spinning forman parte de cualquier cuadrante de gimnasio. Y entonces no es ni spinning, nada, tres bicis, un poquito de música. Y esto no sé, pero al final funcionó. Sí, sí, encantado. A día de hoy. Sí, bueno, y esa inquietud por lo novedoso no se me ha ido. A ver, me coloco una medalla yo solo porque es verdad que amo tanto esta profesión. Soy un friki del fitness. Cada vez que sale algo, lo quiero. Si me gusta, evidentemente, y entiendo que puede gustar, lo quiero para las instalaciones de Heracles. Por eso no hay nada que alguien diga, oye, hay una actividad que estoy escuchando por algún sitio, a ver si la veis y podéis... No, no. Cuando el crossfit, que ha sido una de las últimas, emergió, un amiguete mío de judo desde pequeños, ya lo hablamos, él tuvo la inquietud de poner un centro de crossfit, ya lo metí yo también paralelamente con él. Y no había centros de crossfit tampoco en Murcia y no muchos en España, es decir, muy a la hora del día. Hablaremos de todo esto también, sobre todo porque incluso cuando un mundo entero, no solo un país, se detiene con el tema del confinamiento, va a gimnasio de Heracles y saca un Fit Planet para que podamos hacer gimnasio en casa. Hablaremos de ello también. Ah, sí. Pero me gustaría hacer un parón, entre comillas, porque así fue, como de alguna manera tú lo recuerdas, una vida totalmente vinculada al deporte, una vida en la que, como bien dices, enamorado de todo lo que tenga que ver con el deporte, con la superación personal, tanto física como mentalmente. Y ocurre algo en el 2018, que marcó un antes y un después, sin lugar a dudas, en tu vida. ¿No va a ser así, Roberto? Sí. Tengo que tragar para contarlo. No hay problema. Porque claro, lo que estamos hablando, tus chequeos rutinarios, sin embargo aquí no pudieron ni siquiera hacerlo con tiempo. Fue una cosa de abocajarro. Sí, fue... Yo además me encontraba físicamente muy bien. Es decir, el equipo médico de Reina Sofía me lo preguntaba una y otra vez, pero ¿no te sentías mal, flojo, no sé, algo al tragar que te... Digo, pero si estoy más fuerte, sano, me siento muy bien. Y me salió un bulto en el cuello. Aprovecho para decirle a todo el mundo que se revise el cuello, que es una zona... Los hombres al afeitarnos estamos más pendientes, pero las mujeres quizás a lo mejor no se tocan y hay que palparse el cuello. Me salió ese bulto, Isma, y pensé que era... Bueno, digo, parece que me voy a poner mal. En otras ocasiones que he tenido alguna gripe o algo de garganta, pues un ganglio que se te inflama, que para mí era normal. Pero aquello se fue haciendo más grande y llegó un momento en que la dimensión, digo, pues esto no va a ser eso. Pero había pasado ya unos cuantos días. Y es ahí cuando entonces decides ir a... Y voy a... Como se suele decir, empecé a mosquearme, ¿no? Claro, sí. Y creció mucho, es decir, fue creciendo, pero parecía que sí. Parecía que era poco a poco y de repente empezó a coger dimensiones de un día para otro, pides cita, te dan tres o cuatro días después y va del tamaño ya de una nuez. De una nuez, ¿eh? Y cuando fui... Bueno, nada más tocarlo el doctor, su cara no fue muy... ¿Sabes? No. Y dije, vas a tener que hacerte unas pruebas muy rápidas. Me mandó las pruebas y me han reído a Sofía. Vas a las once de la mañana y ya tienes que salir por la puerta a hacerte pruebas. O sea, no me dejaron irme a casa a hacerme pruebas. Y otras que tienes que hacerlas al día siguiente. Eso empezó a preocuparme de... Empezas a darte cuenta de la relevancia y la importancia de lo que estaba ocurriendo. Sí, así, ¿eh? De la noche a la mañana. Increíble. Es que lo estoy recordando, por eso me he quedado este parón. Ya fui a los resultados, que era, pues imagínate, martes y ya el jueves pasa sin cita ni nada, jueves o viernes, ven. Y, bueno, pues ya estaba el doctor que me había atendido y la cirujano, la otorrino del equipo médico, además extraordinariamente amables y profesionales. Y me dijo eso, que tenía un cáncer en la garganta, alojado en algún sitio, no sabía dónde estaba el primario, que es, digamos, de dónde sale la primera célula esa que decide empezar a extenderse negativamente. y resultó que tenía metástasis, Inma, tenía metástasis, no entiendo mucho, nunca quise entender mucho, pero se estaba entendiendo bilateralmente y por este lado de aquí estaba prácticamente, bueno, ya me estaba invadiendo la yugular y me, si llega, bueno, había casi abrazado la yugular y su intención era insertarse en la sangre para fulminarte. Con lo cual el margen que te dan es... Pues es a la semana siguiente operación... Además, no es esta de grandes riesgos, ¿no? Hombre, sí, claro. Podrías quedarte en silla de ruedas... Sí, bueno, la cicatriz me abarca todo el cuello. Me río por no llorar, ¿eh? Pero es que no es por la cicatriz en la piel, es que hay que cortar la musculatura, levantar para limpiar todo eso. Era muy complicada la operación. Una operación complicada, como decimos, no es esta de riesgos y de secuelas, como ya en su día... Sí, lo peor era que tenía que ser inminente o si no era trágica, muy trágica, evidentemente. Pero eso me lo dicen y me recuerdo, Isma, que le pregunté a la doctora Arroyo. Le dije... Pero frío, ¿sabes? Ella me estaba comentando cosas que debía hacer, que no debía tomar, que tenía para prepararme para la cirugía inminente. Y le dije... Marta, tú te ando porque ya se crea un vínculo, que digo, dime si voy a morir. Quiero que me digas si este cáncer me va a matar, que sin las posibilidades. Y sin rodeos. Y me miró y volvió a insistir. Si entramos el lunes, hay grandes posibilidades de salvarte la vida. Entonces me armé porque ya no era, ¿sabes? No era una noticia fulminante. Es muy difícil. Me dio una... Su mirada me dio una... Sí, me dio... Me dijo, ¿sabes? Me transmitió una energía de ponte fuerte que lo sacamos. Y ya me lo preparé. Y en ese momento que salí, dije, es que no me va a matar este cáncer ni de coña. O sea, voy a sacar... Voy a... Voy a salir de esta seguro. Y al quirófano... Antes del quirófano ya... Como en frío, con el equipo, no sé si habrían dos o tres que van a estar en la... En el quirófano. Y... Y le dije también en frío. Decidme detrás de esta operación qué me puede pasar. ¿Vale? Estirpáis todo lo que tienen que estirpar, pero qué me puede pasar. Y ahí me hablaron también con mucha... Sí, franqueza, pero con sinceridad. No sé si es el modus operandi, pero como yo hablaba así, quería también que me hablasen en la mejor manera. Creo que hay que afrontarlo desde el principio. O sea, ya sé que tengo una posibilidad de vivir. Ahora, si vivo, ¿cómo me puedo quedar? ¿Vale? En etapas de un día para otro. Tampoco... Y entonces, me dijo todo. Y ahí va... La anécdota es esta, Isma, es... Sí, porque una de las cosas que te dijeron es que o bien podrías quedarte en silla de ruedas o incluso se podía quedar un hombro caído, ¿verdad? O perder una... Sí, la anécdota... Efectivamente. La anécdota de esa pregunta es muy curiosa y tiene un punto gracioso porque ellos sabían que yo me dedicaba al mundo del fitness, que era mi vida, era mi pasión. y que tenía dos niñas pequeñas. Entonces, fíjate que me dicen, bueno, pues, después con los tratamientos, bueno, puede ser que se te caiga la cara, la musculatura, abrir y levantar, cortar y luego, pues, es fácil que tocar nervios, no mover bien la boca, no poder hablar bien, los dientes se caen, un montón de cosas que pueden pasar y tocar el cuello es el... Perdón. Tocar el cuello es el canal de, digamos, del cerebro al resto del cuerpo, por ahí pasan todo tipo de nervios y vasos y la operación es muy complicada para no dejar secuelas, sobre todo funcionales motrices, como tú has dicho. Y yo les digo graciosa por eso porque ellos dijeron... Se ve que... O sea, que yo le he dado importancia a poder mover los brazos, las piernas, poder saltar, coger a mis hijas y no le daba nada de importante, como si no puedo hablar. Me da igual la cara que se me caiga. Seguramente los oyentes estarán diciendo... Pero de verdad es que la estética de... Todo giraba en torno a si podría, volver a... Sí, a mi pasión, a coger a mis hijas. Era muy pequeña, yo quería, efectivamente. Sí, porque, verdad, ¿qué edad tenían tanto Raquel, que es la mayor? Hablaremos de ella que además sigue tus pasos deportivos ahí a tope. ¿E India, qué edad tenían? Pues muy pequeñita. India tendría... Tiene cinco, pues dos años aproximadamente y Raquel ocho. Sí. Entonces, yo quería jugar con ella. Lo que cualquier padre quiere, levantarla, como te ha dicho tú, y ponerla en el tobogán y que se tire. Y no poder... Y luchar contra tantos años de deporte. No quería que el hombro perderlo el brazo. Entonces, esa es la anécdota que les dije. Lo único que os pido, por favor, dentro de ese montón de nervios que hay, que poder levantar los brazos, poder mover. Entonces, era como se... Le vían como diciendo que... Bueno, qué poco pides, no, ¿no? Pero... ¿Cómo le das? Y me lo diría eso. Bien. Y termino. Estaban en la... Alrededor mío en el quirófano y... Y antes de la anestesia dije, perdona un momento, por favor, hacer hincapié en poder mover los brazos. Entonces, resulta que hay un nervio que se llama espinal, que cuando había que... levantar había que limpiar por detrás de ese nervio. Entonces, de ahí es que cuando... Hago de referencia al haber estado en forma y que... Y que el haber estado en forma me hizo mucho para ahora poder mover todo. La doctora decía que cuando llegó ese nervio espinal ellos se miraron... Aquí está el nervio que decía Roberto. Y dice que era... Eran como las cuerdas de una guitarra. Es decir, si tú no estás en forma y no tienes un tono muscular, cuando tú apartas... No entiendo mucho, lo mismo digo una tontería, pero cuando apartas la muscula... Claro, apartas nervios o apartas músculos y no tienen tono, pueden partir con ligereza, pueden coger otra forma que luego al final... Entonces, dice, es que lo facilitó muchísimo, me decían. Que tú hubieras un tono muscular, que tú hubieras una buena compañía. De ahí a... Muchas veces dicen, te lo digo de verdad, Ima, que me ha pasado que si tú has estado toda la vida dedicado al deporte y te ha pasado esto, pues yo voy a seguir fumando, bebiendo, llevando la vida porque mira cómo le pasa también a los deportistas y mucha gente se escuda en eso y digo yo para contrarrestar. Eso me ha pasado a mí, también le pasa a los niños, es inexplicable hoy en día. Pero desde luego, el haber estado en forma es lo que me hace estar hoy aquí, hablar, no haber perdido esa... la cara y tal, sobre todo, no haber perdido la vida. Que es lo que se trató. Hablamos también, Roberto, de cómo sales de ese quirófano. Viene entonces una parte muy dura que es esa recuperación porque de alguna manera, pues quieres volver a recuperar el tono muscular que tenías, pero lo vamos a hacer porque además también tuviste ahí tu rifirrafe con los médicos, de alguna manera que tú podías y podías al final, sí, bueno. No sabía que me ibas a decir eso, pero sí. Lo hacemos y volveremos en unos minutillos porque lo hacemos después de publicidad y seguimos con Roberto Díaz porque hoy hablamos de voluntad, la voluntad donde nace la fuerza, en unos minutos. Seguimos en todo es posible, si lo crees. Hoy estamos hablando con Roberto Díaz, gerente de gimnasios Heracles y deportista. Y hoy hablamos de voluntad porque donde hay voluntad, nace la fuerza. Y de eso precisamente nos hemos quedado cuando hemos hecho esta pequeña pausa, Roberto. Sales de una durísima operación, afortunadamente solamente hay que mirarte, no pierdes esa capacidad motriz, pero sí tuviste unas secuelas, obviamente después de tocar toda la zona del cuello, tan extremadamente sensible como bien nos explicabas, con tantísimas cavidades nerviosas. Sí, bueno, esa es la parte más dura que en la que no cuento mucho y seguramente es la primera vez así que lo cuento, que no sé a mi familia y mis amigos. En los tratamientos, ahí no cabe ninguna posibilidad de tener que quemar. Me quemaron el cuello, no desde fuera, sino desde dentro, con los tratamientos. Y quemaron las glándulas salivares y las pápilas gustativas. Entonces, bueno, tengo calcinado eso y apenas tengo saliva y más de ahí a beber agua y eso es irrevocable. Tiene que ser así, tengo que convivir con eso. Eso y la pérdida de sabor he estado estos tres años comiendo y todos los alimentos era cero. Fue muy duro, muy duro, muy duro y ha sido muy duro prescindir del placer de comer. Todos sabemos que el placer de comer... Sí, además aquí en España todo gira en torno a una mesa. Somos comedores sociales. Sí, sí, eso es así. Y eso me llevó a... Como no me sabía nada la comida y no tenía saliva... Si comes, no te sabe la comida y cuando vas a tragar no resbala, empiezas a... Que no sea prioridad la comida. Cuando comes, tiene que ser un suplicio porque el cerebro piensa en el sabor y es inexistente y cuando vas a tragar cuesta trabajo. Tiene que ser con líquidos. Bueno, perdí 12 kilos de peso de los cuales he recuperado unos 4 o 5. Seguramente me quedé ya en este peso pero estoy bien, estoy sano. Pero fue durísimo, durísimo perder... De alguna manera te aislaste, ¿verdad? Sí, eso es lo que no cuento mucho pero estoy tan a gusto aquí contigo en el programa y lo digo porque también lo he asumido. Me llevó a ir un poquito hacia atrás. Claro, cualquier... Pues es lo que has dicho, una quedada de amigos, de familia, pues empiezas a no ir por no tener que enfrentarte a no poder comer, a que la gente se apiade. Pues comer esto, que nadie lo disfrute. Incluso me ha pasado que amigos no han querido comer manjares para no darme a mí envidia. O sea, ha sido... Es muy difícil de explicar pero para que tengas una idea es eso. Entonces empiezas a no salir, a no relacionarte y eso te lleva a un lugar donde si te asomas hay un abismo hacia abajo que puede caer en una depresión brutal. Sin embargo, estos días nos preguntabas que había recibido una pequeña luz, un pequeño aliento, algo que celebrar, ¿verdad? Sí, te refieres a que... Bueno, eso es verdad porque hace... He estado así tanto, tanto, tanto tiempo que se hace... Bueno, solamente hace dos fines de semana que me estaba dando cuenta de eso, mi pareja me decía eso también y al final tuve que enfrentarme a salir, a estar con gente que no conoces de nada. Vosotros imaginaos, digo vosotros, tú en la audiencia, que cuando tú te pones en algún momento nerviosa, lo primero es que se seca la boca, ¿verdad? Si sabes que tienes dificultad para hablar, tienes que estar con agua, cuando te manifiestas en un grupo en el que no conoces mucha gente, te tensa. La poquita de esa saliva de la que te hablo se seca, se me hace la boca. Yo la tengo así todo el año, pero todavía peor. Claro. Entonces no me sale la voz. Tengo que estar con el botellín. Entonces empiezas a no ser tú. El yo que estáis viendo ahora mismo cómodo porque estás con tú, que estoy bien, ese desaparece. Entonces no te quieres relacionar. De verdad que es así. Hasta que dije, a ver, esa parótida que me queda sanita, que está ahí luchando para segregar un poco de humedad para poder hablar, tengo que entrenarla, como mi cuerpo. Y tengo que entrenarla a base de ponerme a, y enfrentarme. Así que decidí yo solo irme a un encuentro de acroyoga que no tiene nada que ver conmigo. Otra vez Roberto, tiene un problema. Y bueno, 60 personas que no conocía con una disciplina que no conozco. Y Inma, lo logré y saqué el yo diciendo las cosas claras. Como he dicho, nada más entrar, ¿no? Oye, tengo este problema, tengo... Y la vida sigue y pude sacar mi yo. Así que estoy doblemente feliz. Y eso forma parte también de esa cuenta de Instagram de la que vamos a hablar, que de alguna manera nace justo a raíz de todos estos retos que tú mismo te vas planteando y tú mismo te vas poniendo. Roberto, sin cuenta y en forma. Hablamos, ¿cómo nace esa cuenta? Pues esa cuenta seguramente, mira, no la voy a abandonar porque me encanta hacer lo que hago y más con mi hija y demás, pero creo, ahora, hablando de esto, de este enfrentamiento, creo que era una... La creé como válvula de escape de sacar mi yo a través de las redes sociales, ya que estaba ocultando al otro, al presencial. Pero lo bueno es verlo y la saqué por eso. Empecé a manifestar el cómo podía evolucionar a pesar de todas esas dificultades y efectivamente, como tú has dicho, cada día me he ponido un reto para poder hacer tanto físico como mental en el sentido de concentrarme en mi propio cuerpo. ¿Sabes? No es lo mismo hacer un deporte que tú dominas que enfrentarte a otros movimientos o otras disciplinas que no dominas. Así que conseguí mejorar todas mis capacidades físicas y estoy mejor que antes de enfermar. Y mejor. ¿Fue muy dura tu recuperación? ¿A nivel físico? ¿A nivel físico a la hora de poder ponerte en forma? Fue muy dura porque los músculos del cuello están conectados al final con el tren superior y así con todo el cuerpo. y evidentemente no reaccionaba bien la musculatura al comienzo y los doctores como has dicho antes me decían que tenía que hacer movilidad articular y demás pero yo me hice un poquito de aire fue un poco rebelde y quise ir un poquito más y fui evolucionando tardé, tardé, tardé pero cuando llegué un poco a la forma física la que tenía antes de enfermar ahí es donde dije es que ahora que tengo esa fortaleza y que me salvaron las capacidades funcionales voy a mejorarlas y así hice No solo me voy a recuperar sino que voy a batir mi propio récord Ahí está un poco sin muy buena frase esa Y además escuchad que estamos hablando de una cuenta que más de 5.000 seguidores y por lo que me has contado en Latinoamérica eres Sí, es verdad tengo muchísima gente de Latinoamérica es verdad que lo físico lo hice por tres motivos esa cuenta además al verla se puede se puede lo puedes ver que es uno es por la superación personal la mía tras una batalla tan dura como la que pasé otra es porque por eso se llama Roberto 50 años en forma porque la trayectoria mía en el mundo del fitness y de la preparación física siempre tengo costumbre de que ya una vez que cumples 40 años parece que la gente tira la toalla no, yo ya con 40 o con 50 años ¿cómo voy a poner? y sé perfectamente que cualquier persona aunque tengas da lo mismo que tengas 60 70 de verdad si hace actividad física mejora siempre siempre mejora somos el único motor que mejora cuando le damos uso el único y queda anotado para toda la audiencia que cuando tienen que hacerte esa operación gracias al buen estado de tu físico es que indiscutiblemente tan pronta y tan positiva indiscutiblemente y bueno uno en la superación la otra como te he dicho es fomentar el deporte en esa gente de a ver en todas las etapas de la vida pero esa de 40, 50, 60 que al ver 50 la gente se inspire y la otra tercera y última ahora hablamos por la relación con las niñas y fomentar el deporte con ellas porque Raquel medallista deportista de élite en gimnasia rítmica bueno es súper jovencita y podemos ver en las imágenes los ejercicios prácticamente imposibles que hacéis y lleváis ya mucho tiempo bueno cuéntanos ¿cómo es esto de entrenar con tu hija? sí bueno ella efectivamente es competidora de gimnasia rítmica desde que tenía dos años que ya la metimos su madre y yo y se le da muy bien tiene muy buenas habilidades y creo que ella a ver en todo parte porque cuando tiene ocho años y Isma cuando detrás ella lo primero que hice cuando tuve me dieron la noticia es decírselo a ella la otra la otra era muy chiquitita y no no se enteraba evidentemente pero también me enfrenté a ella y con mucho cariño y demás le expliqué una batallita que tenía que luchar y que iba a ganar seguro que el papá era muy fuerte y lo entendí cuando claro eso se lo dice y puede entenderlo como tal pero cuando llegué con con la cicatriz toda esa cicatriz le iba a alarmar y mucho y había que preparar ese ese terreno y también me inventé una historia bonita en la que luego al final de todas ese montón de grapas se quedaría en una línea fina que que dibujaría una sonrisa en mi cuello que bonito que manera de hacerlo asequible pero siendo real también sí y y a partir de ahí ella se aferró mucho a mí y cuando empezamos empezó a entrenar pues ella se ponía conmigo venga papá vamos a hacer esto y me motivaba y seguimos ahí avanzando hasta que conseguía de hecho una de las cosas que me comentabas cuando hablábamos antes de empezar el programa es que tenías como dos cuerdas ¿verdad? por un lado estaban que tiraban de ti por un lado estaban tus hijas tu familia y por otro lado estaba también Elena tu pareja que desde el minuto cero te apoyó en toda esta dura travesía sí ella hay que nombrarla porque es verdad que he llevado muy poquito tiempo muy muy poquito tiempo con ella y enfermé entonces una mujer que apenas conoce empiezas una relación siendo una persona sana fuerte activa se somete de repente a un cáncer que ya te dicen nadie que hubiera juzgado se hubiera abandonado nadie sí lo has dicho tú y lo has dicho bien y no lo hizo y de verdad que cabe destacarla siempre y para siempre esa mujer la querré toda la vida y le estaré agradecido toda la vida porque ella iba al hospital y le decía a mi madre que ella es mayor es que me quiero quedar yo esta noche pero que te quedaste ayer es que me quiero quedar hoy y se quedó todos los días que estuve en el hospital todos los días que estuve en el hospital y precisamente no solo hablamos de ella hoy sino que también está en esa cuenta esos ejercicios imposibles que hace con Raquel también muchas veces aparece en la que la tenemos fichada y que no es ella no ha sido deportista nunca pero bueno también al empezar conmigo que lo diría al empezar conmigo empezó ella la práctica deportiva y ha cogido también habilidades porque vuelvo a repetir cuando alguien inicia su actividad física mejora sus habilidades y sus capacidades físicas siempre más o menos no hace falta hacer lo que evidentemente lo que hago yo y ella mejoró y ahí está una cuenta en la que además de estos tres objetivos que bien que bien nombra Roberto ha servido para dar a conocer de alguna manera también pues tu evolución y como no pues lo que has vivido y hubo una persona muy especial que se hizo eco de esos ejercicios imposibles y es un jovencito que para ti es muy especial estamos hablando de Pepe que te vio en las redes sociales y bueno cuéntanos tú la historia de superpepe madre mía bueno pues como he dicho antes una pincelada al público latinoamericano porque hay mucha gente que está mal o que ha estado mal y se ha refugiado en esa cuenta de Instagram y se ha inspirado y me ha escrito y he tenido conversaciones con muchísima gente acerca de cómo motivar y bueno pues eso afrontar ciertas enfermedades y una de ellas pero no latinoamericanos sino aquí en España en Murcia pues fue ese niño tan pequeño que veía las redes y le pedí a su padre que me pusiera para ver el último vídeo que había subido la última foto y su padre iba a uno de los gimnasios de Heracles y él y me comentó sabes que mi hijo es fan tuyo y siempre quiere ver un vídeo tuyo de tu hija o de Elena de la cuenta y le gustaría conocerte pero que quiere conocerme tu hijo sí entonces me explicó que su hijo también desde pequeño tiene una bueno tiene una enfermedad muy complicada ha estado ya varias veces en el quirófano y el niño es muy sensible y es un niño extraordinario es guapísimo entonces yo dije le dije a su padre pero como que quiere conocerme ya mañana vino al día siguiente ese niño y cuando me ve por la acera que me salía a la puerta a recibirlo viene corriendo y me da un abrazo y me da un abrazo sabes como como te he conocido que no me siento así ni me siento digo pero pero que me da abrazo si te voy a comer yo a ti total que le dije a su padre tiene que hacer una figura conmigo y el crío se abrió los ojos y digo vas a hacer una figura conmigo y va a estar en la cuenta y va a estar en la cuenta y quedamos unos días después la hicimos y la foto está por ahí le puse a superpepe porque vi que ese niño tenía como ha vivido también estas experiencias duras os une eso una experiencia dolorosa una experiencia relacionada con la salud con momentos en los que no sabes si vas a poder salir y os une también esas ganas de salir y de divertirse y la vida sigue si creo que al final se plasma en una personalidad en la que no tiene sabe miedo no tiene se enfrenta mucho le puse una figura que no era fácil y el niño no tenía sí la ensañamos varias veces porque no salía pero no porque él dijese ay no aquí me da vértigo o sea una fuerza física y psíquica extraordinaria ole Pepe pues tenéis cosas en común sin duda y como decimos no es la única persona que se ha puesto en contacto contigo a través de esa cuenta para pedirte o bien apoyo asesoramiento y si no me equivoco sigue abierto a eso ¿verdad? claro por supuestísimo estamos viendo ahí esa cuenta puede contactar contigo y contar con tu testimonio que es referente eso sí sí de verdad de todo corazón si alguien que tenga esté sufriendo padeciendo un cáncer similar al mío porque es el único que puedo tener experiencia no dudar en escribirme y quedar todas las veces que sea para decirle para motivarlo y decirle que se sale y que se llega aquí salvo unos traguitos de agua que quieras además pero claro que sí Roberto no quiero despedirte esta noche sin aprovecharme un poco de tu larga larguísima experiencia como gerente de gimnasio seracles las fechas que nos encontramos estarás conmigo en que es una fecha en la que todo el mundo se apunta al gimnasio he cogido unos kilitos en verano tengo que quitármelos pero muchas de esas inscripciones se quedan en eso inscripciones que aguantan dos tres meses como mucho sí qué ocurre qué se hace mal y sobre todo qué tenemos que hacer para perseverar pues mira desde luego esto de hacer ejercicio de mantener una buena forma física es una cuestión de hacer lo tuyo si uno no está si uno no piensa en que quiere incorporar de hábito en su vida la actividad física seguramente le pase lo que tú estás diciendo tienes que pensar que quiere verdaderamente que forme parte porque va a ser el resto de su vida y no hace falta estar seis o siete días o incluso cinco a la semana con dos o tres es suficiente para mantenerte bien pero tienes que tener muy claro que tiene que ser para el resto de tu vida salvo efectivamente navidades o un mes de verano que te va pero tienes que hacerlo tuyo es mejor planteártelo así de verdad voy a hacerlo voy a sacarme el carnet voy a sacármelo no es para apuntarte y ahora sí y ahora no porque nunca lo sacarías qué opinas de esos atracones de gimnasio en plan me apunto lunes voy lunes martes miércoles jueves y luego de pronto una semana sin ir qué es consideras que sería más apropiado una rutina paulatina empezar de golpe a todo lo que da mira creo al final o cada uno sabe no los centros de fitness hemos ampliado la cantidad de actividades precisamente para eso pero tienes que dar con una instalación con un gimnasio que cuando entras por la puerta te hablen te digan vean un poco cómo estás te dan una una valoración más o menos inicial y te inviten a hacer a desarrollar las diferentes actividades ¿por qué? porque como he dicho antes tiene que ser un camino de largo recorrido si escoges la actividad que al final te gusta va a ser mucho más fácil permanecer pero si entras y nadie te va a guiar y te metes a alguna cosa pero eres te da vergüenza pues vas a abandonar la cantidad de actividad está hecha para eso porque siempre habrá una en la que empatizas con el monitor la música esa te gusta los pasos son más o menos cómodos he sudado he trabajado entonces buscar un poco eso no hay una tiene que hacer dos días de pesas y uno de no sé es mejor no afrontarlo así porque si no también vas a abandonar podemos decir eso como consejo Roberto cuando entres a un gimnasio pregunta pide asesoramiento aunque hayas estado hace dos o tres años y digas yo sé cómo va no asesórate que te aconseje según tu condición tus objetivos hay muchísima gente que entra porque su amiga hace no sé zumba y pesas y viene y nosotros la vemos y un poco por la coordinación por la forma física por el tiempo que lleva le hemos metido no sé una sesión de cycling de bicicletas dice a mí no me gusta la bicicleta metete y tal y se ha enamorado de eso y ha continuado o sea quiero decir que al final es importante que llegue la actividad porque cualquier actividad física ya te hace muchísimo bien en tu cuerpo luego ya el tener más duro una parte u otra seguramente sea más específico pero activar ese motor es lo importante Roberto 50 y en forma está claro que los 50 no es el límite ni mucho menos hay límite para hacer ejercicio un límite de edad he tenido un cliente con 96 años wow y con 96 es verdad que es de los muy pocos también tuve con 92 y ya por prescripción médica porque bueno tuve siempre recordarle a un hombre que con 92 ya le daban muy poquito margen de vida por cómo estaba y se inició con 92 años a hacer actividad física y y llegó a los 100 yo fui a su casa al cumpleaños de los 100 quiero decir que al final cualquier edad te hace mover el motor y mover el motor como he dicho antes cuando movemos el motor humano se alarga la vida y la calidad de esta y la calidad de esta entonces no hay edad de verdad no hay edad mi madre ha estado muchísimo tiempo parada y con 70 y muchos se inició a pilates tienes que hacer pilates 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 es una actividad bueno pues más moderada porque no tiene tanto impacto y mi madre le encantó y empezó esa artrosis a disminuir los dolores reumáticos o sea un montón de de situaciones que tenía ella de dolencias no digo que desaparezcan pero disminuyeron muchísimo así que no se deja el pilates se alivia y cuando llegó a Fit Planet siguió haciendo pilates porque nos quitas la excusa de la edad y ahora también nos quitas la excusa del tiempo porque justo en pleno confinamiento que lo hemos dicho al principio del programa cuando el mundo se para obviamente gimnasio se cierra todo se cierra pues llega Roberto y dice no podemos seguir haciendo deporte y creas un gimnasio virtual en el que todos podíamos tener acceso y eso lejos de parar cuando se abre el gimnasio ha seguido y para todo aquel que dice yo es que no tengo tiempo a veces salgo a las 6 a veces salgo a las 8 a veces no pasa nada un gimnasio que lo puedes poner a la hora que quieras que es Fit Planet es que fue una cosa increíble como la cabeza da vueltas cuando cierran yo que me dedico a esto y como te he dicho antes que soy un friki empecé a ver que la pidió llamadas y demás y ahí se me encendió el chic no me, no, fue me atrevo a decir que fue el primer gimnasio online del mundo porque te prometo que me vino eso en una noche y me puse a desarrollarlo al día siguiente y a llamar a todo mi equipo y creamos esa plataforma luego hubieron más no hay demasiada pero fue de las primeras de hecho ponemos primer gimnasio online del mundo como hashtag y bueno al final cuando uno está en casa hace las actividades pero esas actividades de no sé de tu monitor favorito de lo que he dicho de una actividad que te gusta no solo las haces en el momento en directo sino que también quedan grabadas con lo cual ya no había excusa porque no es que no he podido levantarme a las 8 de la mañana no pasa nada luego a las 8 de la tarde como está grabada la podía ver en la misma plataforma entonces eso le ha encantado a la gente porque aunque ha vuelto al gimnasio presencial pero no han dejado de tener activada esa pequeña cuota que vale 14,90 muy poquito ¿por qué? por eso porque dice quiero hacer pilates un domingo es difícil que haya pilates un domingo en ningún gimnasio seguramente pero la tienes en esa plataforma y en el salón de tu casa en la alfombra o tendiendo una toalla lo haces en tu casa y es genial en el jardín en la terraza en el balcón en la playa en la arena también estamos viendo aquí estarán viendo ustedes ese faldón donde pueden acceder a ese fitplan y pedir toda la información que necesiten Roberto no me quiero despedir sin que nos cuentes cuál ha sido uno de esos secretos que me comentabas para poder entrenar mucho mejor de lo que hacías antes y es algo que me llamó mucho la atención cuando hablamos el estar presente algo que quizás se nos olvida tantísimo si bueno pues la resumo en una frase que pongo en una de las historias y es si tienes un porqué siempre encontrarás un cómo y yo sabía que le había pedido a Dios yo soy creyente mi madre por supuesto que si no perdía la movilidad que haría grandes cosas y llevaría la experiencia a otros que pudieran y así lo estoy haciendo pero bueno al hilo de lo que dices es eso encontré un porqué y era eso las niñas estar en forma por si se reactivaba el cáncer en algún momento por si tuviese algún declive en la enfermedad estar más preparado que estaba estaba preparado y las consecuencias fueron menores pero si desde luego me pasa algo no digo de cáncer sino cualquier otra patología por edad y demás me va a encontrar mucho más preparado así que si tienes un un porqué siempre encontrarás un cómo que bueno Roberto Roberto muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche por compartir tu testimonio compartirte tú por entero y por todo lo que nos has enseñado hoy me he sentido genial de ahí haber contado todo esto os agradezco muchísimo que me hayas llamado y mucha suerte en el programa porque es fantástico gracias Roberto bueno al final una poderosa lección la que nos ha dado Roberto esta noche y al final todo cuenta no tanto del ruido que haces mientras estás sino de cómo se nota tu ausencia y hablando de ausencias notorias les quiero mostrar algo a ver aquí está bueno este chico que tengo aquí es Steven es nuestro realizador y está junto a su maravillosa mamá Araceli bueno pues Steven se nos va aquí que se vea bien Steven se nos va una temporadita a la capital y queríamos hacerle este pequeño homenaje agradeciéndole sobre todo agradeciéndole el que haya estado con nosotros su dedicación sus ganas de crecer y sobre todo lo mucho que hemos aprendido todos juntos te deseamos muchísima bendición en esta nueva andadura quien sabe si nos vemos pronto y recuerda pase lo que pase todo es posible si lo crees hasta la semana que viene amigos gracias